Que le iba a cantar un tema a mi hija. Bienvenido, Charango. ¿Cómo andas, maestro? Vamos, Charango. ¿Bien? Me da muy bien. Ah, de firmar fútbol club. Le trajo regalos. De firmar fútbol club, muy bien. Es donde es hincha, Charango. Mi hija no pudo venir hoy, no va a venir hoy. Pero bueno, por ahí la próxima. No importa, pues yo la quiero igual a ella. Porque me mandó a llamar. Me tiene en el Tweety. Pero por Tweety sí estás hablando siempre. Me tiene en el Tweety. Y ahora el sábado me voy a Uruguay. Qué bueno. ¿Show de Charango en Uruguay? Show de Charango en Uruguay. Qué bueno. ¿Con qué tema vamos a arrancar, por ejemplo? Un tema para Cande que no viene, pero la están mirando seguramente. Atención, más allá de la comunicación por Tweety, está bueno que le haga un tema. Vamos con el tema. ¿Qué pasó con este ritmo que te amaba? ¡Beso! Y ahora se juega, no con los daños me soñaba. Me mataron pa' caritos en el aire. Y no es que me he enamorado, no quisiera. Me mataron pa' caritos en el aire. ¡Es muy buen! Muy bien, Charango. Charango lo amo, venga. Tiene unos temazos, ¿eh, té? Uno más, uno más por favor, porque mata. ¡Cámara lista! Otro, otro, otro. ¡Tepacito, suavemente! ¡Eso! ¡Ama mi cara más lenta! ¡Tepacito, dulcemente! ¡Ama mi cara más lenta! ¡Tepacito, suavemente! ¡Ama mi cara más lenta! Charango, por favor, deme el micrófono, por favor. El micrófono, no sé quién tiene el micrófono. Hágalo con el mío, hasta que lleguen los micrófonos acá tardamos 10 años. Ahí estamos. Ahí va, ahí va, Marcelo. Uno lento, por favor, porque mi hija me acaba de escribir, me voy a sacar una foto ya, para subir a Roba Corbotinelli a el Twitter. ¿Eh? ¿Perdón? ¿Qué suerte? Yo tengo dos hijos. ¿Ah, usted habla también? Sí. ¡Ay, güey! Ya está. ¿Por qué no? Hágale eso, hágale. ¡Shh! O se calentó Charango. ¿Cómo lo va a hablar? ¡Está celoso! ¡Egenio! No, vamos a hacer una cosa para que vean, para que vea a Pablo Montaño usted. ¿Ya sacó una foto con Charango? ¡Salté! ¡Montaño, mira! Tremendo. Después quiero bailar a cuarteta después. ¿Cómo? Quiero bailar a cuarteta. ¡Wow! ¡Sube la apuesta! Y Montaño no sabe bailar, ¿eh? Y otra foto con Pablo Montaña para que vean... Para que elija. Está como canchero, ¿no? Sí. Últimamente sí. ¡Chano, Marcelo! ¡Ya está! Perfecto, ahí está. Después la voy a subir a las dos a ver cuál tiene más aprobación de la gente. Hace magia, Montaño. A ver, usted se hace el galán. ¿Acepta el desafío? No, es mago. No tiene que aceptarlo porque directamente... Muy bien. Señores, atención. ¿Qué? Marcelo, que me parece que te olvidaste de mí. ¡Uy, Juan! ¡No, bueno! Mamá, buta la pasta. Como diría, poné la pasta, estamos todos. ¡Vale, Marcelo! Si sigo para atrás, te digo, me viene el reclamo. Perdón, ¿qué? Perdón, los tres candidatos de Cande son ellos. Los tres candidatos de Cande son... Yo la quiero a Cande de otra manera, no como la quieren ellos. Yo la quiero desde la amistad, desde el corazón. Yo pensé que iba a venir hoy, Marcelo. No, porque está con un tema ella a hacer ropa y, bueno, nada, justamente está con una feria hoy. Yo también quiero una foto. ¿Por qué? Usted la quiere del lado de la amistad. ¿Usted qué pretende de mí? Me parece un talentoso. Usted es un mentiroso. Y usted, Charango, usted con la canción me mata. Hágale un tema para... Yo con la canción lo mato y yo acá en el área la quiero como amor. La quiero como amor. Lo más serio de los tres, lejos, por Chorigo. Bueno, atención. Señores, va a cantar Charango. Atención. Navarrete lo mira. ¿Cómo anda usted, maestro? ¿Bien? Un placer. Un placer, muy bien. Pensé que era Rodrigo. Yo no le di yogur. ¿Cómo? Yo no le di yogur. ¿Esa cantó? Ah, yo no le di yogur. Atención, señores, atención. Va a cantar, sí. Escuchen este tema. A ver. Va, escuchá. Yo quiero ser... Tremendo. Que no que me he enamorado. No, no que me he enamorado. No, no que me he enamorado. Que me quieren. Hay una cosa que no sé. Yo no te di yogur. No, no que me he enamorado. Se llama tú. Quiero saber que no que me he enamorado. Y que no que me he enamorado. Que me quieren. Y si no quiere a mí decir. Se ha envasado. Y que no que me he enamorado. Te he perdonado. Quiero saber que no que me he enamorado. Y que no que me he enamorado. Que me quiere. Qué bueno. No, 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 no. Yo no te di yogur. Yo no te di yogur. Me mata yo no te di yogur. ¿Qué dice yogur? Amame en Caramalente y yo no te di yogur. Ya tenemos dos éxitos. Ahí están, perdón. A ver. En la foto del candidato uno. Estamos ahí con Charango. Para que ustedes, a través de los favoritos y los retuits, sabremos cuál es el candidato para mi hija. Y después tenemos la otra foto que ahí subí, arroba Cuervo Tinelli, en el Twitter. Cuando la pueda mostrar nuestro querido director. No sé si la puse o no, si la subí o no. El candidato dos. Exactamente. Ahí está. Ya tiene cara de canchero. Un día me tiene que cantar también Charango. Brasil, decime qué se siente. ¿Tiene esa? Ah, la tiene, perdón. No, la tiene. A ver, escuchá, pará, pará, pará. Perdón, la tiene, perdón. Brasil, decime qué se siente. Tenés en casa a tu papá. Te juro que encuentro los momentos. Ahí está. Gente, nunca la separar. ¡Vamos a ver! Después tengo otra, otra, otra. ¡Vamos a Lorenzo! Pará. Después tengo otra, otra. Otra. Los jaimitos se fueron más contentos. Ven enamorados, no es que me enamorás. Que todo el día, no es que me enamorás. Ven enamorados, no es que me enamorás. Que se me queme caminando. Ven enamorados, no es que me enamorás. Que enamorados, no es que me enamorás. Ven enamorados, no es que me enamorás. ¡Genio! ¡Genio! ¡Qué linda ahí con Roberto, me encanta! Bueno, señores, presenta la tercera.